Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos en casa. Gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros la información destacada de este sábado en el fin de semana largo que estamos enfrentando a todos los argentinos. Algunos afortunadamente han podido salir de su casa para descansar. Pero comenzamos ya mismo con el desarrollo de toda la información, declaraciones de la presidenta Cristina Fernández, quien dijo que tenemos la responsabilidad de aportar gobernabilidad. Lo señaló en la estación ferroviaria de Don Bosco, donde inauguró el primer tramo de electrificación de la línea Roca, el tramo que une Constitución con Quilmes. Allí también llamó a defender los logros de la gestión y pidió unidad al peronismo de cara a los próximos años. Además, mantuvo videoconferencias con los distritos bonaerenses de Avellaneda, Ezeiza y Citibel, donde se inauguraron otras obras. Estas son las palabras de Cristina Fernández. No nos detengamos en los que no entienden, al contrario, tratemos de convencerlos. Sí, sí, no que sigan hablando, pero nosotros pongamos claramente nuestra mente, nuestros objetivos, nuestro corazón y nuestras fuerzas mirando hacia el futuro, porque tenemos una inmensa responsabilidad. Por un lado, por un lado, la inmensa responsabilidad de cuidar y defender todo lo que se ha construido. Por otra parte, también, la inmensa responsabilidad de aportar gobernabilidad al país, porque somos una fuerza política que no vamos a hacerle a un gobierno, aun cuando no sea de nuestro signo, todo lo que nos hicieron a nosotros. No lo vamos a hacer.